En Cereté se ha generado toda una polémica tras las corrales que se harán próximamente y ya el grupo organizador está trabajando en eso y por tal motivo la Asociación Nacional de Beduría Ciudadana e igualmente varios gremios de la salud piden que no se hagan. Además los organizadores al parecer dejaron de un lado la circular externa enviada a gobernadores y alcaldes y a sus secretarios de salud de parte del defensor del pueblo Carlos Camargo quien reiteró el llamado para que se abstengan de realizarla la pregunta de la comunidad es ¿y la alcaldía dará el permiso? Gracias. 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 mayor riesgo por la COVID, tras los altos riesgos existentes para los ciudadanos por el aumento de los contagios y también por la llegada de la variante Omicron y la red hospitalaria en alerta otra vez.